...es blanca, no hay ningún sponsor de la industria. Hay al menos una sociedad científica médica que logra hacer congresos internacionales, incluso por el año pasado hubo un nivel americano, sin financiamiento de la industria. Sin financiamiento. No está blanca porque no están impresos. No está blanca porque no hay financiamiento de la industria en este congreso. O sea que es posible tener las disciplinadas informaciones de capacitación sin el financiamiento de la industria. Si ven al mismo tiempo que se fue ahora hace un mes, en el mes de mayo hubo una actividad de otras sociedades científicas, no voy a decir el nombre, de la industria, y había al menos siete sponsors. No estoy hablando bien de una sociedad y de otra. Digo que es posible hacer actividades de formación sin financiamiento de la industria. Porque hay algunos que dicen que no, eso no es posible. Yo voy a seguir mucho por el camino que venía en su mis. Me llevo mal con mi profesor. Y últimamente estoy pensando mucho en esto. Eso es el, era el eslogan de la Bauhaus, esa es la casa famosa de Van der Roche, que decía un poco eso a través de la forma de pensamiento de la Bauhaus y del minimalismo en el arte y en la arquitectura. Bueno, no siempre más es mejor. Menos es más. Y a veces cuando hablamos de estos temas de seguridad y de cómo usamos, yo voy a dedicar un poco a ver sobre el uso de fármacos, tenemos que pensar en eso. Eso es para recordar nomás que tengo que presentarme, porque me pidieron sí. No, punto, presentarse. Sí, por eso la puse, porque después me olvido. Eso es lo que yo trabajando en una zona rural. Yo soy médico rural. Soy información, mi especialidad médica es medicina familiar y comunitaria. Trabajo en Florida y trabajo solo, exclusivamente en zonas rurales. Desde hace mucho tiempo descubrí que solo quería trabajar en zonas rurales. Pero, o sea, no, no, no. Eso algunos médicos no lo quieren decir porque estigmatiza. A mí me no orgullece. Yo tengo una maestría, tengo publicaciones, o sea, porque ser médico rural no me quito formación para nada. Y ese es un poco mi conflicto de intereses. Eso es lo que yo hago, tengo una familia, tres hijos. Eso es un conflicto de intereses. Mis hijos tienen que comer. Y eso me genera tener que trabajar, pero generalmente no recibo financiamiento de ninguna industria. Y aquí lo que voy a decir, soy totalmente libre. Nadie me ha pagado para decirlo. Y así como dijo el Pato, yo soy un militante, un luchador de algunos campos conceptuales. Ahí tienen los modos de contactarse conmigo. Vamos rápidamente a... Yo tenía... A ver, voy a hacer unas impresiones, pero... Sí. Vamos a ir rápidamente para entrar en un calor y vamos a una situación de... Y ahí viene, entonces... Lo tienen impreso, así que no importa lo que me dice. Pero les voy a contar un poco esto. Porque cómo llegué yo a, digamos... La clave anterior me dice que yo soy uno de los divulgadores sobre el tema de prevención cuaternaria. Cómo llegué... Y es difícil... Aquí hoy no voy a dedicarme en el caso de prevención cuaternaria, porque es bastante... Pero si les cuento cómo llegué o por qué me dedico a divulgar, quizás se entiende rápidamente el concepto. Y llegué a través, por ejemplo, de historias como la de esta persona que vamos a ver hoy. O de por qué realmente, si es efectivo o no, pedir hacer radiografía de cadera a todos nuestros niños en el país para screening de la alustración cósmica de cadera. ¿Sabe cuál es la evidencia? ¿Quién quiere decirlo? ¿Qué evidencia tenemos para apoyar esta decisión que nos hace invertir dinero y gastar dinero en hacer economías a todos los bastantes? ¿Alguien lo sabe? No hay evidencia. No hay evidencia. Si me peleó con cualquier imaginólogo que venga acá discutiendo, o sea, si ustedes van y miran todas las recomendaciones de todas las guías internacionales, no hay evidencia existente sostener. Sin embargo, empecinada y tercamente, en Uruguay seguimos haciendo ecografía a los niños. Yo vivía en un pueblo de 1.500 habitantes, a 75 kilómetros de la ciudad de Florida y a 140 de Montevideo y tenía que mandar, cada vez que firmaba una orden de hacer ecografía, me sudaba, daba un sudor frío. Me estaba mandando a una madre con otros tres niños a desplazarse y vivir de gitana durante toda una tarde en la ciudad de Florida o ir a Montevideo a hacer algo que yo sabía y había leído que no tenía ninguna eficacia. Eso hacemos todos los días y el sistema es un globo. Si nosotros hacemos presión aquí para hacer ecografía, le estamos sacando, aumentando la presión de un otro lado y estamos sacando recursos para otra cosa que vamos a necesitar. Vacuna de la HIV, por ejemplo. Si queremos reducir la mortalidad de cáncer de cuello de útero, no es con la vacuna que lo vamos a hacer. Pero si me puedo hablar de la vacuna. Les voy a contar la historia de esta viejita. Esta viejita, esta es una historia real, no es un inventario. Es una señora de 74 años que tiene, así como decente, patológico, artrosis generalizada, tiene algunas deformaciones óseas en las manos, pero ella hace sus comidas, hace sus compras, vive sola porque está viuda, como dice ahí. O sea, es bien, perfectamente autoválida y viaja, se mueve, camina. Desde, yo la conocí hace unos meses atrás. Desde 2014 estaba viuda y empezó realmente a estar un poco más triste. Y empezó a, este es un ejemplo claro de lo que es la fragmentación de la asistencia y el efecto que tiene en la polimedicación. En ese año empezó a tener muchos síntomas, sí, molestes. Una de ellas tenía que ver con esto, que tenía deposiciones frecuentes, semilíquidas. Había empezado a perder de peso, estaba triste, como ya dije, dificultad para dormir. En algún momento alguien, alguien, el gato logó, alguno de estos episodios como un trastorno de pan. Y se le prescribieron una serie de fármacos que los tenemos listados ahí. Cuando vino a haberse por primera vez comido, tenía todos estos y puedo asegurarles que seguramente hay algunos que yo no puse. Y cuando pongo AINES, ahí es porque, como tenía artrosis y tenía molestia, tomaba N cantidad. Y toda la variación que ustedes quieran. A mí no me coincide mucho, esta viejita con todos esos fármacos, primera cosa para decir. Pero bueno, no he querido poner los nombres comerciales, pero hay varios, eso, aceites sanificables, a lo que son estos que se usan, acusan a algunos traumatólogos, está hecho con palta y así. Si no quiero decir el nombre del fármaco, porque está lo tanto en nosotros, pero bueno, el famoso Inaverio, que a todo el mundo que tiene diarrea, se lo da en todo el mundo, no sirve para nada. El paquillacina, los elementos nutricionales, porque estaba agregada. Como tenía alguna alteración del sueño, eso también estaba con el sueño de asesinas. ¿Estas? 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 ¿Qué son esas asociaciones que tenemos para hacer menos digestión? Además la señora tenía un hipotiretismo, por lo tanto tenía su hemotilaxina y omeprazol, que en el catafaldece, te lío, tomamos, estados. No sabemos qué es el estado. Ella estaba tomando una estatina y omeprazol. ¿Saben que la combinación de, al menos, atorvastatina y omeprazol a esta edad es terrible? y produce un exceso de aumento de la rama de la crisis y los trastornos importantes, eso lo tenemos como un dato así para realizar yo lo que hice fui a si ustedes entran ahí, esta presentación también está disponible, en ese link es una cosa que yo tengo en la celular y uso frecuentemente me permite chequear rápidamente interacciones farmacológicas cuando puse toda esa lista lo que sale es de locos imagínense y por la definición de polimedicación que es un síndrome geriátrico saben cuantos fármacos estamos hablando por encima de cuantos fármacos es polimedicación hay discusiones nos dicen 3, 4, 5, pongámosles que es 5 esta mujer se pasó entonces lo que les voy a proponer mi idea era, como estamos haciendo mucho tiempo, no vamos a no vamos a separarnos no vamos a quedar como estamos pero mi idea era proponerles analizar y que hagan el esfuerzo realmente de hacerlo primero de ponerse en la situación de esta persona imaginen que es su tía que es su madre o que es alguien muy querido y que está viviendo esto y traten de pensar que les surja quiero poner cosas cosas que ustedes digan cosas que les surge de lo que les preocupa de esto pueden enfocarlo por el tema seguridad también si quieren pero y cuáles son las cosas que les preocupan a ustedes como equipo de salud ¿si? y cuáles son si a esta hora nos vemos desde la gestión y vemos cómo impacta esto en la gestión de las instituciones donde estamos queda claro entonces pensemos un poco parándonos en la situación de esta persona concreta con esta situación de salud y esta lista de fármacos del equipo de salud bueno y tengo algunas preguntas para ayudar un poco más bueno ¿cómo enfocamos? si hablamos cuando hablamos de calidad y seguridad a mí me han enseñado aquí en el fondo también tengo que agradecer que estoy por gente que me conoce acá tenemos que pensar que son tenemos que pensar en un sistema de cuidados centrados en la persona entonces bueno pensemos ¿cómo se enfoca en los cuidados centrados en la persona? ¿cómo respondemos en cada lugar que estamos nosotros a las preocupaciones que pueden tener los propios usuarios o consumidores y sus familias respecto a situaciones de este estilo ¿no? de la persona que está así o prescrita con 10, 15, 12 fármacos desde el trabajo en el equipo bueno si elaboramos estrategias de trabajo en el equipo realmente eficaces pensando en esto ¿no? para enfocar por ejemplo el tema polifarmacia piensen en cada institución en la que ustedes están si realmente lo hacemos y desde el enfoque de gestión bueno si tenemos una gestión concretamente en este caso no para cualquier problema sino orientada a la prevención de una prescripción salvaje o inapropiada a mí me gustan las palabras duras yo diría que esto es terriblemente salvaje y después si tenemos porque acá esto tiene relación con lo que decía el profesor si hay una política institucional respecto al conflicto de intereses porque en esta lista de fármacos yo por supuesto intenté sacar del medio y elegí una historia sin patología cardiovascular sin diabetes porque podía tenerlo perfectamente podemos seguir agregando fármacos esa lista porque quien a los 74 años no tiene una diseña alterada quiero que piensen un poco en eso y invertir en algunas ideas de que es lo que les preocupa más que no podemos usar mucho tiempo pero algunos conceptos grandes cosas que y usar racionalmente el tipo porque no tenemos mucho pero alguna idea alguna frase corta sobre eso pensar desde la perspectiva de la persona desde la perspectiva del equipo que presta cuidado de salud desde la perspectiva de gestión cuál es el punto central cómo enfocarían esto lo primero que la presidenta te va a preguntar es que tengo que tomar todo esto porque esto tenía que ver qué cosas están superpuestas de intentar más allá del efecto secundario también un problema económico porque pagar mes a mes todo lo que toda esa polifarmacia no es algo que a nadie le cae a mí en pararlo en cuanto a un medicamento es que muchos de ellos están superpuestos y que tienen el mismo efecto o tal vez no lo tienen a mí lo que la legislación es que consultas a mi cliente es que la gente no es que una persona para ver si realmente dominar si no no hubo como un equipo de atención ni que se lleva podemos ponernos tanto acá como le es pasarlo pero diríamos para ponerle una salud con la palabra fácil fragmentación de la atención por ahí ausencia de médico de cabecera eso es un solicitante en el mismo así ausencia en la reconciliación de la medicación y si o sea médico de cabecera o hoy tendríamos que hablar de equipos no equipos de la persona no solo no solo la interacción sino que la persona no se equivoque y no se equivoque eso es un sí claro pero sobre todo si todo lo que está tomando le ha servido de algo inequidad en el conocimiento y participación del paciente en la atención tampoco para explicarle por qué cómo y puedo ponerlo a los dos lados vamos a ponerlo a un lado sabemos que está de gestión no me ha dicho nada no responde nada contención es eso en relación a la gestión puede ser la falta de control económico sindical control puede ser calidad puede ser gestión clínica auditoría igual tenemos algo bastante bastante parece un abordaje sintomático no hay una integralidad en la forma de ver a la persona es un enfoque de patología no es un enfoque de la persona su intimidad por ahí se dijeron síntomas la psicología no la persona paramos acá por el tiempo algo más muy importante a veces hay que plantearse eso también como dijo Bernard es médico familiar en Luxemburgo y él está acompañando me ahora unos días y él está muy preocupado en Luxemburgo es triple A país de alta categoría y él tiene muchos problemas para él trabaja un poco con este enfoque de cuidados de todas las personas que van a la consulta quieren mucho y no está bien visto él lo cuenta con su padre su padre toma esto y todo eso y todo eso y todo eso porque tomas tanto y es muy difícil convencer a su propio padre de que ahí hay un problema entonces eso es algo que tiene que ver con cosas que también se dijeron aquí que el el sistema en el que estamos funcionando actualmente nos vendió algunas premisas que nosotros compramos si si estoy ingripado quiero faltar lo menos posible la gripe hay que vivirla hay que sufrirla incluso hay que saber que algunas personas mueren de gripe no somos tan conscientes de eso que no nos damos cuenta que cuando muere alguien joven nos aflige mucho porque es que la gripe mata personas a pesar de la vacuna y de todas las consideraciones que pueda hacer de las cuales no voy a hablar de la vacuna de la gripe en adultos mejor no quiero hablar para no meterme el río porque en realidad no sirve absolutamente para nada pero bueno estoy transmitiendo estoy transmitiendo un importante sesgo con este enunciado pero bueno no hay que hablarlo con señal porque salen mis comentarios pero o sea tenemos muchas cosas para pensar y podemos enfocar este problema de esta paciente como ustedes vieron desde una perspectiva muy amplia y desde la perspectiva de la seguridad de la calidad y de la región si tendremos para trabajar y entonces bueno yo no quería que vanme solo en el problema ahora vamos a hablar de algunas cosas que se pueden hacer o podemos pensar pero o sea esto ustedes dirían que es poco frecuente no no es muy frecuente lo que yo me conté es cómo llegamos hasta este momento y no hemos podido reflexionar brevemente y alguna de las causas de cómo llegamos hasta este momento tienen que ver con cosas que dijo el profesor anteriormente yo estoy luchando permanentemente porque los espacios de formación de los médicos tienen que ser independientes de los médicos hablan porque son los más duros las licenciadas se forman muchísimo mejor participo en la facultad de mi enfermería como tutor de trabajos de maestría y tienen una formación bien distinta los médicos son el núcleo duro de esto y nosotros los médicos somos los que ponemos estampamos las firmas en todas las autorizaciones de estudios o en todos los fármacos que lo que hacen es retirar el bolsillo de los de los consumidores de salud y depositar en la cuenta de alguien si eso me trae beneficio y equilibra mi salud bien pero como en este caso o como en el caso de hacer exámenes que no tienen ningún sentido no va al que hace la ecodoppler no se que o va al que o va a la industria entonces hay que saber realmente volvemos al ejemplo del globo si hago presión aquí estoy retirando fondos de otro lado que luego los voy a precisar porque no hay ningún país que tenga un sistema de salud financiado de una manera infinita todo es infinito de las reacciones adversas tenemos que bueno estos son datos de espacio o sea es un importante problema en el sistema sanitario la polimedicación las reacciones adversas por polimedicación son un 10 46% de los pacientes hospitalizados 35% de las personas que están recibiendo cuidados y fármacos en la comunidad o porque hacen atención ambulatoria o están internados en su casa y miren esto es responsable las reacciones adversas por medicamentos son responsables de un 30% de los ingresos hospitalarios y de todos los costos que eso implica y sabemos como es nuestra pirámide poblacional o sea cada vez vamos a tener más señoras como Blanca que es como se llama ella porque quiero ponerle nombre muchas más señoras más señoras como yo porque tenemos muchos más viejitos en nuestro país viviendo solos de todos los adultos mayores que recibo en mi política probablemente el 75% viven solos entonces hay que volver a pensar en esto de la bauta menos es más y tenemos que ser muy proactivos y muy militantes como decía el profesor en esto porque un pequeño avance una pequeña batalla que ganemos puede llegar a ser para algunas personas crucial para nuestra institución quizás fundamental o sea hay varias herramientas estos son famosos sobre bueno hay unas cosas que no deberíamos hacer por ejemplo diuréticos esto es muy específico técnico pero diuréticos de aso o sea diuréticos diacílicos en edemas maneras hay muchas herramientas de estas los criterios debil son muy simples pero digo que pueden ser utilizadas para que y pueden ser utilizadas para que para capacitar a los prescriptores para la institución hacer auditorías para poder ponerle pienso a esto porque una una cosa tiene que ver con la prescripción cómo se hace la prescripción o si es inapropiada es importante pero hay este aspecto y lo que te decía si la persona toma participa de las decisiones o no y la fragmentación de la atención y no tener un un enfoque no solo centrado en los síntomas y la patología sino en la persona y tener un médico que te cuide que te quire que te cuide eso es importante esos cambios sin ir directamente a hacer auditoría de la prescripción o capacitar a los prescriptores que van redundan en calidad y seguridad sin duda sin duda una estrategia posible difícil de llevar adelante porque requiere información y los prescriptores es darle la expresión el que le dio un poco el nombre a este típico yo lo conozco es amigo de correo electrónico conmigo tenemos bastante comunicación yo le decía ¿por qué de prescripción y no de prescripción? porque en realidad estamos hablando como de algo como tiene que ver con el concepto de deconstruir o sea vamos a o reaprender reaprender o desaprender reaprender o sea tenemos que desarmar lo que hay y armarlo de otra manera porque así como está no está funcionando entonces miren lo que él dice las consecuencias de una medicación inadecuada son diversas y con gran repercusión a nivel clínico desde efectos adversos y detecciones medicamentosas a fracturas por caída se aumenta el problema de inmortalidad para evitar o mejorar dichas consecuencias así como para abordar sus causas con la seguridad del paciente en mente nace la de prescripción para conseguir una prescripción más segura más prudente más humana acá tiene que ver muchas veces ustedes tenemos que preguntarnos si nosotros tomaríamos todos esos fármacos si se los daría mi mamá y si realmente bueno esto es que mejoró lo que dijo alguien me dice pero ahora se siente mejor tomando todo esto si yo voy al médico tengo muchos pacientes que tienen mi edad yo tengo 54 y ya tienen 6 o 7 fármacos si yo les juro entro al médico y salgo con 7 fármacos creo que que tengo una depresión que me siento tan mal que me dio tan mal que me quiere dar 7 fármacos me vio muy enfermo hay quien pensaría en quitarse la vida pienso en esta situación porque si tengo 54 años y me dejo ya 7 fármacos no estoy hablando de los ¿qué es? no, no, otras cosas bueno, a ver como el médico de atención primaria dice que la atención primaria se sitúa en un lugar privilegiado para ser presente reto y debería formar parte de cualquier enteje de prevención ahí está la publicación para que la y bueno ahí vemos como hay efectos y consecuencias de la polimedicación a distinto nivel a nivel intermedio clínico y consecuencias económicas o sea no tiene solo consecuencias en la persona tiene consecuencias en el sistema tiene consecuencias cuando yo pongo a funcionar algo en el sistema aumentan los costos para todos no solo para que usen resonadores no, acaban de aumentar los costos para todos y no quiere decir que yo no quiero tener resonadores y etc porque tenemos que ver como racionalizamos ese uso desde como como es la lógica de cuando yo cuando una persona que está haciendo un diagnóstico con un paciente manda un examen debería hacerlo porque está queriendo refutar una hipótesis o confirmar otra ¿no? y habitualmente lo que yo veo no es así los médicos ya casi no escuchan a sus pacientes están mirando la computadora no tocan a sus pacientes no examinan a sus pacientes estoy haciendo una burda generalización pero eso es lo que me cuentan mis pacientes cuando se sientan en el consultorio yo tengo el escritorio contra la pared yo agarro y me siento en la silla al lado del paciente porque quiero verle los ojos quiero tocarlo quiero preguntarle cómo está y le tomo la presión y los pacientes necesitan eso eso es es básico el remedio es el cuidador las personas vienen a que les escuchemos no les estamos escuchando y estamos haciendo que el recurso más simple y rápido prescribir y los médicos que no prescriben en la sala yo tengo un juego todos los días que es tratar de que al menos un paciente se vaya sin una prescripción farmacológica pierdo casi todos los días pero claro afuera de la sala de espera los que me conocen dicen no porque miren eso es bueno y te va a escuchar pero cuando salgo y no me dio ningún remedio este médico no sabe nada eso es lo que dicen los usuarios el médico no te prescribe un fármaco y te mandó un ejercicio para relajar tu contractura es que no debes saber nada te debe haber un buen remedio que me va a ayudar no para mí es como una medicina de defensa o sea te empiezas a tirar cuando tienes síntomas te empiezas a medicar y tratas de cubrir para no darle hacer sobremedicación y no quedarte corto la medicina defensiva tiene mucho que ver con esto con la fragmentación sobre viene alguien con un síntoma dudoso y yo voy a no me voy a mandar al cardiólogo porque tiene un dolor raro y cuando lo manda al cardiólogo ya le genera toda una cascada diagnóstico terapéutica que quizá bueno confirma que no hay nada pero es que la buena clínica hace que yo decida mejor tal vez yo mando pacientes al cardiólogo y algunos los mando bien mandados y otros los mando mal mandados pero si yo soy mucho más preciso y pido mis exámenes en función de eso refutar o confirmar hipótesis seguramente soy mucho más establecido el sistema que no mandas del osteoporosis y también ¿entendés? antes de pasar este ejemplo una cosa que compartió hace un tiempo conmigo esta tabla le paso con la que la mía no, no la no la analice mucho porque no da el tiempo pero eso es como son procesados los medicamentos en el sistema citocromo entonces es una planilla la tengo ahí pero para no ir a abrirla es nada más un gráfico que muestra el nombre del fármaco y las enzimas en la otra lista y los colores dicen bueno hay algunas cosas que inducen al metabolismo de medicamentos y otras que bloquean o dificultan ¿no? si toman cualquiera dos medicamentos de uso común por ejemplo simvastatina y nitrofeno que están juntos en la lista porque están todos en alfabéticos van a ver cómo utilizan las mismas enzimas de citocromo y ¿qué ocurre con eso? que hay muchos efectos cuando mandamos muchos medicamentos que empiezan a cancelarse medicamentos que no se metabolizan bien entonces se acumulan otros que es como que no tomarán nada entonces la señora la simvastatina que estoy dando realmente no sé si está sirviendo primero tendría que pensar bien si debo dársela segundo no sé si se la doy no sé si está funcionando con mi polipeniente porque está convirtiendo con un grupo de enzimas que lo que hace es inhibir el efecto de la simvastatina y seguramente está potenciando muchos efectos adversos que tiene en esta edad ¿no? entonces yo esa planilla me encantó decirle a usted pero es que lo que decimos con Bernal es que es imposible ponerme a la práctica yo no puedo ponerme todos los días con esa planilla en el consultorio con el tiempo que me da la institución para poder pensar esto tendría que tener una ayuda en el ordenador para que me guiara un poco y eso también es complejo porque entonces lo que les quiero decir y esto volvemos a decir la palabra hay mucha incertidumbre tenemos mucha incertidumbre y tenemos que ser cada vez más cautelosos en cómo y qué vamos a prescribir porque es imposible manejar ahí por ejemplo todas las interferencias ahí por ejemplo dice que hay algunos inhibidores que son cosas que comemos entonces yo puedo analizar es decir cómo compite enzimáticamente el omeprazol con la atorvastatina pero si la señora comió col o brócoli como dice ahí o tomó más alcohol del que toma entonces se da un otro lío y eso yo sí que no sé lo que come porque a mí me dicen como la cosa pero realmente lo que come no sé y eso está actuando en las enzimas entonces para ver que el enfoque de complejidad es altísimo y se empezó a agregar esto como te decía el profesor de que tenemos más nunca tuvimos tanto acceso a tanta tecnología y tantos medicamentos si yo me pregunto realmente si realmente tenemos tanto mejoría de salud a nivel poblacional y tanta calidad quisiera que pensáramos en eso si tenemos mucha mamografía mandemos a todo el mundo la vacunación es eso lo que hay que hacer este este trabajo tengo para pasar eso más porque también este es a mí me encanta porque es muy simple y esto lo pueden hacer todos en sus instituciones lo que este grupo de gestores tomó a los diabéticos de ese lugar es un centro de salud en Torreconcillo en España y dijo bueno agarremos a todos las historias clínicas de los pacientes diabéticos y veamos cuánto de polifarmacia hay y utilicemos algunos criterios en este caso usaron la herramienta Stop Start que es bueno cuando hay algunos medicamentos que no estamos haciendo en patologías crónicas en las medicamentos no transmisibles que aumentan la seguridad o mejoran digamos algunos aspectos de tratamiento que no los estamos haciendo y habría que iniciar hay otra cantidad de medicamentos como los telemáticos que tenemos que retirar entonces muestran cómo logran deprescribir y mejorar la calidad de asistencia la calidad de vida la calidad percibida en los usuarios de esa población que ellos no podemos ver todas las historias enfoquemos en los diabéticos con polifarmacia y habla de los números son números que acá en Uruguay perfectamente manejables y es una estrategia que podríamos aplicar en cualquier institución por un grupo multidisciplinario de personas que quisieran armar una especie de protocolito y aplicarlo sin mucho costo un poco de horas sí horas hombre ahora mujer puestas en eso y pienso sí y después cómo tomar las decisiones para realmente ejecutar y que esto continúe pero es bien lindo de ver ahí tienen abajo el enlace y pueden entrar para leer a ver díganme lean esa lista y díganme ustedes cuáles de esos criterios cumplen si saben lo que es no, no importa no se lo digan al compañero más o menos leyeron sí ¿saben qué es eso? yo cumplo la mayoría yo cumplo la mayoría de esos criterios vengo a disfrutar con la organización vengo a disfrutar con el señor soy muy productivo muchas veces si yo nacía hoy terminaba con Rita no, pero es seguro mi madre nació mi hermana y fue al médico en ese momento había como un médico cabecera decirle que mi gallito era insoportable que pasaba moviéndose todo el día para todos lados y el médico que la conocía desde hace mucho tiempo que realmente oficiaba como un médico cabecera dijo no había pediatra dijo bueno no sé no sé qué puedes hacer con él dale esto entonces prescribió le dio y mi madre que fue la primera que me enseñó porque me hizo paternaria dijo a ver qué será esto entonces tomó y durmió como 8 o 10 horas era fenómeno vital no sé no se lo voy a hacer me voy a tener que aguantar hasta que mejore hasta que cambie estos son los criterios para decidir si alguien tiene un trastorno de déficit atención y para un adulto con un adolescente con 3 o 4 de esos yo te acampo con 5 5 yo cumplo como 7 sin embargo ya les dije soy médico terminé mi carrera tengo una familia no soy muy inestable es algo que digo así cosas medio a veces disruptivas también no tengo choques no soy inconsumidor de psicoactivos algo que coba no tengo problemas con eso no tengo problemas a mí me ha dejado vivir perfectamente me siento muy feliz de ser muy exagerado en los movimientos no me afecta para nada me agarré un psicólogo o se hace una fiesta pero bueno fíjense la mayor parte de esta sala según un 30% cumplía con los criterios de tener trastorno de déficit de atención imaginen ahora los que tienen niños de su casa o adolescentes a ver si no cumplen todo eso a ver ¿qué adolescentes no cumplen con todo eso? entonces los que critican los criterios del DSM-4 y del DSM-5 lo que dicen es señores eso es tan ambiguo que cualquiera podría caer en esa categoría y si cae en esa categoría ¿qué hacemos? Ritalina porque en vez de pensar de que hay algo que está desadaptado entre el sistema educativo que no puede tolerar a los nenes que se mueven y el nene que se tiene que mover o que tiene que moverse entonces ¿qué hacemos? le damos Ritalina en vez de atender al nene o cambiar el modelo educativo que es lo que tendríamos que hacer en este país no le damos Ritalina entonces si ustedes sumaran toda la plata que se gante en uno de Ritalina cambian el ADN no el ADN es la marina Julia el niño todo ¿quién hizo los criterios de ese mundo? en esta publicación ustedes pueden ver qué dice esto conflicto de intereses o intereses en conflicto un 27% de ese grupo de trabajo que son expertos yo me expunto con él y somos expertos y hacemos una guía hoy hacemos una guía entre los dos y somos expertos ¿cuál es el grupo? un grupo de expertos se juntaron y el 27% o el 55% de las personas esas tenían porque lo que analiza esta publicación son los nuevos diagnósticos que trae el DSM-5 en diferencia del DSM-4 el DSM-5 si no saben lo que es es un manual es una descripción de síntomas que te permite en realidad no es un manual de diagnóstico pero es usado de esa manera de esos 6 nuevos diagnósticos que aparecen en la versión 5 y no estaban en la 4 sí había un 27% que tenían vínculo con compañías que tenían alguna influencia en la indicación o sea porque después del DSM-5 la consecuencia que es metalina ¿no? metalina sí estoy diciendo un poco esquemático a veces dice si porté la verdad pero italina lo que tienen la edad finalmente es vital y en 19 de los miembros 61% 33% de los miembros que tenían que ver con la validación del DSM-5 también había conflicto de intereses eso no lo dice un disruptor está ahí publicado y hay muchas publicaciones sobre conflicto de intereses en el DSM-4 y en el DSM-5 ahí está la revista es una revista pueden entrar también ahí es una revista independiente francesa eso pueden quedarse los es una revista francesa que analiza estudios o publicaciones y hizo este editorial la que dice eso bueno yo les dije que no no iba a profundizar sobre el concepto de prevención cuaternaria pero prevención cuaternaria que esa es la definición tiene que ver con esto que estuvimos hablando tiene que ver si les cuento de qué nos preocupa cuando pensamos en prevención cuaternaria nos preocupa el conflicto de interés y cómo formamos a los profesionales o técnicos de la salud con esta mirada cuando hoy decía el profesor lo de la formación yo creo que una cosa que en el último congreso yo hablé fue que hay un currículo un oculto ¿si? cuando yo voy al hospital y veo que en el en el panel que dice cómo fue construido ese anfiteatro está el logo de una empresa constructora pero además el de una farmacéutica o cuando llego el cambio del niño y está el logo de una farmacéutica o si eso los estudiantes lo ven como es normal pero además de eso lo peor de eso es que nadie habla con los estudiantes de que cuando van a prescribir ahí tienen hay que pensar y hay que pensar si no hay un conflicto de interés o sea alguien te está financiando para que prescribas este fármaco eso salió en los coloquios de productos médicos no es que decimos no levantó la mano alguien y dice no pero lo que pasa es que hay una industria que está financiando a los psiquiatras para que usen más de este de este antidepresivo eso pasa en Uruguay si no lo creen vayan a ver porque hay registros que apareció en la prensa y todo entonces alguien dijo empezaron a criticar y le dijo no no pero lo que pasa es que yo de la ética nos pongo a alguien que prescribía por supuesto estaba diciendo esto claro entonces sí yo también estoy expuesto a conflictos de interés y seguramente los tengo pero tenemos que empezar a pensar con mayor seriedad en Brasil y Argentina esto es muy común y los regalos no son lapiceros no cuando yo recibo una lapicera de un visitador médico es una ofensa está ofendiendo mi inteligencia yo no recibo visitadores médicos en mi consultorio a los consultorios de hace por supuesto que no van no les interesa yo soy médico de familia menos si fuera traumatólogo o reumatólogo o un cológeno sí pero en la institución privada de trabajo están ahí y ya me van a pasar yo les digo bueno si quieren hablar de esto yo pago el café en el café y les digo por qué no les recibo el consultorio mío con toda esta gente esperando en la sala de espera no los voy a atender primero porque van a tener un trato preferencial de ustedes esa es la decisión entonces acciones implementadas para identificar con pacientes de población los riesgos de sobremedicalización proteger las intervenciones médicas invasivas proponerles procedimientos de cuidados éticos y médicamente aceptables es bastante complejo no hacer para empezar porque porque la medicalización forma digo la medicalización la medicalización ya no es una mala palabra pero el exceso de medicalización puede ser peligroso si entran en ese enlace lo que les interese leer algo más ese fue un número especial de la revista brasileña de medicina familiar y comunitaria del año 2014 que tiene como 17 artículos en portugués español inglés sobre distintos enfoques de la prensa patronal tiene este artículo de deflexión que yo les comenté sobre la ética sobre la cirugía sobre muchas cosas no podía dejar de pasar esto que dejó así como un mensaje subliminal del profesor anteriormente pero bueno yo de algún modo he tenido que ver con esta historia y una de las publicaciones que aparece en esa revista tiene que ver con ese título ¿no? principios éticos y prevención cuaternaria es posible no proteger el ejercicio del principio de autonomía entonces cuando cuando ahora después de cuatro años que esta mujer lucha del tribunal de los contencios administrativos falla a su favor quiere decir que no era tan loco lo que decíamos ¿no? porque en realidad recién desde hace unos ocho o diez meses el ministerio comienza la voz de rectoría comienza a decir que bueno sí que hay sobre diagnóstico en realidad cuando nosotros veníamos diciendo hacía tiempo que había que hablar de esto por los usuarios y que sí bueno los privados poblacionales en forma masiva tienen pero tienen contra tienen beneficios y generan daño ¿sí? por cada mil mujeres no se puede ahora se muestra por cada mil mujeres que nosotros hacemos privados durante diez años en realidad solo salvamos una mujer diez años de mamografías yo no quiero tener un cáncer de mama o sea no estoy siendo ni ofensivo ni racional ni reflexivo nadie quiere tener un cáncer ni nadie quiere tener una familia con cáncer pero hay que pensar en esto o sea es la estrategia así salvaje que tenemos que usar o hay que ir más a los cuidados centrados en la persona y pensar un poco cuál es la estrategia y ver tu riesgo familiar es decir bueno poder separarnos entonces hay una palabrita ahí en los screenings en realidad nosotros primero les muestro el cuadro ahí se ve mal pero bueno eso serían mujeres sin ser sometidas a screening como yo les dije durante diez años mujeres sometidas a screening en realidad una sola menos tenemos de mortalidad haciendo screening pero después tenemos todo esto que es mujeres que fueron sometidas a una biopsia o bueno entraron en la cascada diagnóstico terapéutica una lobectomía un hiper arterial un rango algo entonces ¿qué pasa? una cosa que ocurre con esto es uno de los puntos que yo critico más cuando discuto con personas que saben que son una que no cuando yo analizo los números países muchas de estas señoras y de las que están en rojo pasan estadísticamente a ser mujeres salvadas de cáncer de mano y dentro de ese número de ese globo en donde puse esa etiqueta y tiré unas pelotitas adentro hay algunas de esas mujeres que seguramente tenían un cáncer que no era agresivamente evolutivo y no les iba a matar el cáncer o no lo sé lo otro que ocurre es que no lo sé hay un estudio de Goccia hecho Goccia y Sardinés es el responsable de la colaboración en los países nórdicos que muestra como las suecas acceden a la mamografía pero hay muchas que no les gusta hacerse y tienen de los programas de escribado más antiguos del planeta entonces ¿qué hizo? dijo voy a ir a mamografías de hace como 10 15 años atrás voy a ver algunas que son francamente patológicas creo que ahí tienen opinión por lo menos dos imaginadores o sea que ven la mamografía más de uno y dicen bueno estas son cáncer de mama y las voy a buscar esas señoras 12, 15 años después a ver qué pasó con ellas y encontró que había una altísima cantidad de imágenes que acá eran catalogadas de cáncer de mama que acá en la mamografía que se había hecho no estaban ¿qué es eso? es milagro no, no eso es la ley de Halstead la ley de Halstead dijo todo cáncer de mama empieza por una célula se transforma en la mutación se crea y después se hace un tumor más grande puede matar a la mujer no es así la ley de Halstead no se cumple siempre en algunos casos se cumple en otros no entonces esos son curas llámenle como quieran algunas serán curas milagrosas otras serán no, la cosa es que esos cánceres desaparecen y pasa con todo el cáncer no pasa solo con el cáncer de mama eso ocurre es una realidad científica lo que llamamos el reservorio de cáncer si ustedes en los países que hacen autopsias de manera sistemática casi no existe un cadáver en el que no se encuentre cáncer de tiroides casi no existe dicen los anatomopatológicos ¿y ese cáncer de tiroides iba a matar a la persona? no a muchos casos la mayor parte de los casos no otro reservorio de cáncer es el de próstata la mayor cáncer sí, en Uruguay producen mucha mortalidad sí pero la mayor parte de los señores que tienen cáncer de próstata se mueren de otra cosa no se mueren de su sino con su cáncer de próstata entonces este término entonces over screening fue una de las publicaciones que tiene que ver es una caricatura que hizo mi nueva tiene que ver con una definición de algo que no está definido que como dice ahí no está no es un término mesh si ustedes lo buscan en Medline en Farmer no va a aparecer over screening aparece en realidad porque es una búsqueda literal pero como término mesh no está no existe yo empecé a buscar que había y hicimos un capítulo sobre esto y yo le di esa definición como nadie había definido dije bueno voy a definir sobre lo privado excesivo cuando se emplea un método privado de un modo excesivo abusivo o innecesario los daños que provoca pueden superar a los beneficios cuando tenemos por ejemplo si ustedes se hacen una mamografía anual aumentan la cantidad de falsos positivos y aumentan la cantidad de sobre diagnóstico porque en realidad la frecuencia si tuvieramos que hacer que iba a alcanzar la mamá es como dice la pauta actual que se parece un poco más a la pauta canadiense que la que tenemos los papas Nicolás también ah ahora si todos los años que es mejor no el aumento de falso positivo y sobre diagnóstico las lesiones por HPV tienen un 97% de clearance por los mecanismos de inmunidad propios de la persona te encuentran hoy algo raro un asco y si hay cuidados determinados en 6 meses 8 meses ya no hay nada claro me dicen está negando la existencia del cáncer de cuello no, no la estoy negando estoy diciendo que el 97% de aquellas lesiones que decimos que son pueden luego terminar en cáncer tienen núcleos por la inmunidad propia de la persona como debería ocurrir con todo porque si yo me expongo mucho el sol acá tengo mutaciones en la piel todo el tiempo estaría todo cubierto de cáncer de piel claro yo tengo mi inmunidad natural porque soy medio pardusco pero eso pasa todo el tiempo tenemos alguien está sacando esa célula que muta o sea no estoy hablando de porque algunos cuando hablamos de estas cosas algunos médicos son sobre todo médicos no puedo insistir pero yo sé que la mayoría de ustedes no son médicos los médicos no creen en esto piensan que es algo esotérico no, no, lo publicó eso de cáncer mamá lo publicó el líder de la coca magnólica no estoy hablando de curaciones mágicas hay como una como una cosa medio poerismo en inocente de no creer de decir bueno estamos exagerando lo creemos en teorías compilativas no es la realidad esto ya termina lo dejo en libertad David Sackles que fue en realidad el padre de la conceptualización que conocemos como la vecina basada en la evidencia en realidad era un tipo muy bien intencionado muy inteligente él cuando tenía como 65 años hizo la carrera de vuelta hizo el posgrado que tenía de vuelta o sea no estamos alumnos diciendo usted profesor está loco no las cosas han cambiado mucho yo realmente creo que humildemente necesito como reformar informatear les cuento eso que es una cosa que casi nadie conoce de Sackle y lo pinta un poco es genio y figura y él mire lo que decía porque estamos dada que la prevención es mejor prevenir que curar bueno a ver prevenir que curar es mejor siempre y cuando sea realmente mejor vamos a demostrar que es mejor y él luego que hizo toda la conceptualización de la medicina pasada en la evidencia empezó a hacer una etapa de revisionismo por ejemplo tiene un artículo que dice denos lo que nosotros lo transformamos en evidencia positiva dame una base de datos cualquier cosa yo te hago todos los juegos estadísticos para demostrar que los laboratorios podían manipular información de sus drogas le dice la medicina preventiva muestra su arrogancia en tres elementos dice Sackle primero es agresivamente asertiva persiguiendo a individuos asintomáticos diciéndoles lo que deben hacer para mantenerse saludables repotencia que nuestro sistema adolece muchísimo algunos pueden llamarle paternalismo otros pueden llamarle que no que mejorar o avanzar yo creo que es prepotencia ocasionalmente involucrando la fuerza de la ley vacunas exigencias obligatoriedad en el cinturón de inseguridad prescribiendo y procribiendo a pacientes individuales de cualquier edad o estado en aras del progreso y de tener una mejor salud a veces hacemos estas cosas en segundo lugar es presuntuosa confiando en que las intervenciones en general producirán más beneficio que daño a aquellos que las acepten y adieven a ellas y por último la medicina preventiva es intolerante atacando a los que cuestionan el valor de sus recomendaciones ahora en este caso de la mamografía por ejemplo tuvimos un fallo pero es un caso individual en realidad todas las mujeres siguen estando en el mismo libro porque en realidad lo que dice el tribunal de lo contencioso es que algo que veníamos hace tiempo comentando es que tenemos un conflicto de reglamentaciones hay un decreto que dice una cosa hay una recomendación hay una responsabilidad de cumplir el carnet de salud que dice determinada frecuencia y determinadas edades de inicio y ahora tenemos una guía que hizo el ministerio que la tiene en medio oculta yo me preocupé en esta semana anterior de ver donde estaba la guía para prevención de cáncer de mamá colgada en la página del ministerio y no está y pedí a la persona que me manda muy probablemente siempre la guía que me dijera por favor si era posible porque la segunda vez que lo pido que esté colgada en la página del ministerio y lo que hizo fue mandarme la guía de vuelta y le contesté no si yo ya la tengo la guía lo que quiero saber entonces lo que hice yo es la publiqué la subí a mi drive y la comparto a todo el mundo porque creo que es una cosa que todo el mundo tiene derecho a saber que dice la guía la última guía del ministerio con la cual yo comparto algunas cosas y discrepo que por lo menos está escrito y un grupo de personas que se preocuparon por trabajar en eso por la carta bueno estamos viendo después mamá que hay un grupo de pacientes que va a tener un buen positivo mamá no muy bien puede ir que hay un grupo de pacientes que pasa todo un chiquita vez no es lo que uno tiene porque el error es dar que a veces en el contexto hay que ir a hacer más o a una matrimonía pero si uno tiene en cuenta lo real del estudio las limitaciones y la cosa lo que hace es que hay que buscar un punto de equilibrio ahí porque y todos están malos y todos bueno hay que responder eso es muy importante eso requiere formación y requiere que todos tienen una posibilidad de la sociedad de la sociedad de la sociedad y a veces uno toma un positivo pero no tiene en cuenta que esto puede ser un positivo y a veces su producto es mucho y se desencadenan muchas cosas que venden mal que en fin en Inglaterra quisieron sacar los privados de cáncer de mamá esto también entonces el sistema de salud muy cauteloso tiene publicado para que tú leas cuáles son los pros y contras daños y beneficios y bueno cada mujer decide entonces dijeron no pero preguntemos a las usuarias a ver que entiendan las usuarias miren lo que dijeron en realidad nosotros si ustedes se retiran el programa actual de privados a nosotros nos genera una altísima inseguridad de nuestra salud lo que nosotros proponemos es bueno ponderemos vayamos un poco más a ajustar sin retirarlo bueno eso primero no debe ser obligatorio segundo hay que comunicar asertivamente a las personas que sepan que hay falsos positivos que hay sobre diagnósticos y que cuando yo me estoy sometiendo a un clima sigo en realidad bueno que hay unos números bueno capaz que yo soy la beneficiada pero capaz que no me estoy sometiendo masivamente porque podría prevenirse algo o encontrarse algo y asumo ese riesgo pero o sea la obligatoriedad y obligar a todas las mujeres a hacérselo creo que es algo que no o sea creo que realmente es el país definitivo ustedes discúlpenme esto que yo digo pero o sea yo creo mucho en las libertades individuales ¿no? en las personas o sea claro cuando hay cuando hay lo que pasa con Latinoamérica que nos observan y nos observamos en nosotros mismos como pobres poco inteligentes pobres con poca educación pero eso está cambiando y todos los pacientes no son iguales de repente hay una persona que tengo que decir y si hagamos este examen tenemos que hacerlo le genera tanta inseguridad o tanto inestabilidad que tiene su hermana una ría que tuvo algo yo le estoy diciendo no se haga no, no, bueno ahí tengo que ponderar hay unos factores genéticos familiares y en esa persona tengo que hacer otra cosa distinta que con la que no tiene ningún riesgo y que podría tener algún cáncer yo puedo tener ningún riesgo genético pero puedo llegar a tener esa persona que esté en el vidéos no es uniós no es uniós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video